Estamos con Ailín Peirone, ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Villa María, recientemente licenciada, es muy joven, y también es parte del medio de comunicación La Ventolera, también de la misma ciudad, recientemente se estrenó el documental Gritos de Justicia por Zulma Malvar, una historia de una mujer que fue asesinada en Puerto San Julián, un pueblo muy pequeño de la provincia de Santa Cruz, y ella fue parte de la producción, realización, pero también de la dirección de ese documental, gracias Ailín por recibirlo. Muchas gracias por invitarme a este espacio, y sí, estoy muy contenta que en el día de ayer y hoy se van a realizar dos funciones en el cine de Puerto San Julián, para estrenar el documental, y bueno, por lo que me contaron, porque yo estoy en Córdoba, yo viajé a Santa Cruz a hacer este documental, bueno, emocionó a muchas personas, y está bueno que yo creo que puede llegar a ser esto, un acompañamiento a la lucha que vienen dando sus familiares, sus amigas, sus amigos, las vecinas y vecinos de Puerto San Julián, para pedir celeridad y justicia por Zulma. Bueno, contanos un poco cómo vos llegás a conocer la historia de Zulma, y qué es lo que pasó con ella, qué importa para poder acompañar en el pedido de justicia. Bueno, a Zulma la mataron hace dos años en su casa, yo conozco la historia porque San Julián es un pueblo muy muy pequeño de la Patagonia, porque yo soy de ahí, luego me vine a estudiar a Córdoba, y lo que interesa, digamos, en este documental, más allá del caso específico de Zulma Malvar, es mostrar la carencia de los servicios básicos en los pueblos geográficamente aislados, y la huella social que producen los femicidios en este tipo de pueblos y en este tipo de lugares. Entonces, se trata de 14 entrevistas a quienes vienen acompañando esta lucha, a quienes vienen sintiendo muy fuerte esto que sucedió, pero es un recorte porque es algo que atravesó a todo el pueblo. Entonces, bueno, mi idea fue esa, fue acompañar y también pedir justicia porque hubo muchísimas cosas en la historia de lo que pasó que se hicieron mal, y estas cosas no pueden volver a pasar. ¿Como qué cosas, digamos, irregularidades en el procedimiento de la justicia, a eso te referís? Tal cual, o sea, no se siguieron los protocolos de género, los medios de comunicación estuvieron muy mal, estigmatizaron un montón a los familiares, a Zulma, también la justicia, por ejemplo, por decirte, no selló la casa cuando sucedió el hecho, entonces la gente salía y entraba, sacaba fotos, distribuía esas fotos a la gente del pueblo, no se tomaron las pericias, bueno, cosas que no se pueden creer y que no pueden suceder, porque también lo que cuentan, digamos, las y los entrevistados es esta situación de sentirse solas y solos frente a cualquier cosa que te pueda llegar a pasar, porque no va a haber una justicia que va a reparar en eso. También destacan mucho esto, la sensación de miedo, en un pueblo súper chiquito, que siempre primó la confianza, el sentirse segura, seguro. Entonces, bueno, es un hecho fuerte, muy fuerte, que marcó la vida de las personas en San Burián, por decirte, no sé, mucha gente que vivía sola, ya no vive sola, o sea, bueno, se pudieron, digamos, rescatar ciertas historias fuertes que marcaron realmente. Y vos comentabas que ayer se estrenó, bueno, en San Julián, el documental, contanos las repercusiones, los mensajes que te han llegado, y cómo esto empieza a movilizar cuestiones adentro del mismo pueblo, en base a una historia, bueno, no solo de irregularidades, sino un femicidio que ha marcado la historia de todas esas mujeres que aparecen incluso en el trailer. Bueno, dicen, me fueron llegando fotos, mensajes, llamadas, y esto, dicen que hubo mucha emoción, que luego, digamos, de pasar el documental se quedaron mucho tiempo debatiendo, conversando sobre la situación, y también se charló bastante, digamos, de algo que me sucedió a mí, rodando el documental, cuando yo voy a San Julián a rodarlo, mi papá entra al hospital por una operación simple de varices, y en menos de 24 horas termina muriendo, entonces esto también habla de la carencia del servicio de salud. Esta historia, tanto la de mi papá como la de Zulma, fueron muy grandes para el pueblo, repercutieron muchísimo, y también a mí me pasó que me unieron mucho, mucho con la familia de Zulma, porque ellos realmente se, es como, no sé, se nos unieron las historias y el querer hacer algo para que la gente que vive en San Julián, que sigue viviendo, no sufra, no esté expuesto a este tipo de situaciones. Entonces yo creo que también para mí y para la gente esto fue fuerte, porque los entrevistados y las entrevistadas en el documental hablan de esta falta de carencia de servicios básicos, y después yo la viví en carne propia, entonces a mí me pasó de involucrarme muchísimo también con cada relato, y de sentir mucho ese dolor del que hablan, y de realmente querer buscar una respuesta. Fue ahí como sentirlo muy en carne propia, y realmente querer que se haga justicia por Zulma, obviamente ya lo quería, pero ahora es como que cada palabra, cuando me dicen que sienten dolor, es como, uff, sí, yo te entiendo, hermana, es como, fue fuerte. Impresionante. Y en el proceso de realización, digamos, vos me comentabas antes de empezar la entrevista que es un documental realizado de manera independiente, con trabajo de ustedes, en donde hicieron de todo, bueno, ¿Cómo fue ese proceso de producción para lograr un buen producto audiovisual, un producto audiovisual sensible, que te interpela, cuidados de la imagen y el sonido? Está muy bueno. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como vos decís, fue independiente, fue hecho esto a pulmón, entonces el equipo técnico también era muy reducido, entonces, bueno, es como que íbamos con la productora, y yo iba con la cámara, el micrófono, entonces fue así hecho como, con la fuerte convicción de que se tenía que hacer, y con los recursos que había. Más allá, digamos, de, más allá de todo, porque yo tampoco soy cineasta, yo soy comunicadora social, pero creo en el poder de la palabra, de la imagen, para transformar las cosas. Entonces, bueno, es como que íbamos, y bueno, era como medio así, veíamos los planos, mientras yo hacía sonido, hacía las preguntas, ponía la cámara, entonces, bueno, nada, obviamente que hay cosas que, yo digo, uy, qué bueno que el día de mañana seamos un equipo cada vez más grande, pero bueno, esta vez se hizo así, y está bien. Entonces, bueno, hacer las entrevistas, íbamos la productora y yo, y luego un chico de San Julián, que hizo las tomas del dron, después acá en Villa María, una compañera de la Ventolera, hizo el diseño gráfico, un compañero, la postproducción del sonido, mi hermano me ayudó con el color, entonces, bueno, de hecho hay como, también a partir de, de estas redes que se van tejiendo. Un trabajo colectivo. Y contaron con alguna ayuda económica, algún proyecto, o sea, ustedes pudieron hacer esto en función de algo de eso, de algo de ese financiamiento para el audiovisual? Sí. Esto, contando un poquito lo que decías del trabajo colectivo, también fue muy fuerte, como la comunidad de San Julián, se empezó, porque nosotros medio en tiempo real, hicimos un Instagram y un Facebook, que nos pueden buscar como Gritos de Justicia por su mamá al bar, íbamos colgando cada día de rodaje, cada pregunta que nos estábamos haciendo, y que estábamos haciendo, y la comunidad es como que empezó a involucrarse, y empezó a decir, bueno, mira, pueden poner esto, nos mandaban fotos, nos mandaban videos, nos mandaban su perspectiva de las cosas, entonces fue, también esto fue muy fuerte, porque primero iba a ser algo de 10 minutos, y se terminó convirtiendo en un documental de 40 minutos, por esto también, por los aportes que se fue generando en la gente, y también en los familiares, digamos, que bueno, que nos daban, uy, no, y también estaría bueno, entonces, fue fuerte eso, y también yo creo que, por esto marco, digamos, que en el cine de San Julián, haya dos días de entradas agotadas, en un pueblo que, yo fui al cine, estaba sola, realmente es fuerte, y es porque, porque se pudo hacer gracias a esto, a que, a que la gente quería que se haga, y que se necesitaba un material así, y de los financiamientos, sí, fue financiado por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, así que contamos con su apoyo. Buenísimo, bueno, algo más que quieras agregar, o dónde próximamente van a poder ver el documental, como para que el caso no solamente se trabaje, y repercuta en San Julián, sino que, bueno, en el resto del país, y en otros países, creo que es importante, poder contar estas historias. Bueno, nos pueden seguir en YouTube, que ya está el trailer, cargado, que quizás acá también, lo van a pasar ahora, y ahí vamos a cargarlo completo, una vez que terminen las funciones, ahora como se agotaron, la idea es hacer una nueva función en San Julián, y luego ya lo vamos a cargar, porque sí, la idea es eso, mientras llegue a más partes, que permite problematizar esto que está sucediendo en el sur, está buenísimo, y suma un montón. Y ojalá eso, ojalá que sea justicia, que tengamos respuestas, y que la gente de San Julián pueda vivir tranquila, que es lo importante. Y que se sigan recuperando historias, como charlábamos anteriormente, de un pueblo que tiene historia, que tal vez no está dentro de la memoria colectiva, pero que es parte de lo que Oswaldo Valle rescató, como la resistencia, frente al avance de la represión de la Patagonia, y ahí el rol de las putas de San Julián fue sumamente clave, así que, bueno, seguir aportando a la historia de ese lugar, es muy importante. Bueno, Adelín te agradecemos, bueno, yo primero en nombre de todo el canal, y esperamos que, bueno, que el documental siga girando, y que tenga las mismas repercusiones que tú hasta ahora, que es impresionante. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme, y un placer gigante, estar acá con ustedes. nos matan cada 28 horas, o sea, cada 28 horas muere una mujer en manos de un hombre, solamente por ser mujer. por Zulma y por todas las Zulmas, porque nadie tiene derecho a quitarte lo más sagrado que es la vida. no quiero levantar la foto de ninguna mujer más de San Julián. El femicidio de Zulma es para mí un analizador social sobre las carencias de los servicios básicos de nuestro pueblo. No hay día que esté sola o que esté con mis nenas, en que no me acuerde que a Zulma la mataron. Sentí como que me habían arrancado con una parte de mi vida. La manera en que se manejaron muchos medios, sí, la verdad que a nosotros nos hizo muy mal. No se sabe nada, o por lo menos eso dejan entrever las personas que tienen bajo su función el esclarecimiento de este femicidio. Ella, aunque estuviera con muchos problemas, se reía. Y era una luchadora. La justicia que es Lender no es justicia. Queda la duda si hay algo escondido o qué. Este protocolo para la investigación no se tuvo en cuenta. Yo creo que el silencio en San Julián se debe a que la gente tiene miedo, tiene temor. La persona que mató a Zulma, sea hombre o sea mujer, está más cerca de lo que pensamos. Hay pocas cosas que produzcan tanto miedo como cuando en casa, que se supone un lugar protegido, de cuidado, ocurre el horror. A San Julián ella dio vida, nunca quitó vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow!